Me encuentro en uno de los bulevares más socorridos de Bruselas, aquí en Bélgica, a mis costados. Pues tiendas de distinto orden, de distinto tipo, con distintas ofertas, y que siguiendo derecho, como lo estoy haciendo en estos momentos, te conducen a la plaza de esta extraordinaria capital, que es, me parece, una de las más hermosas después de la plaza de San Marcos, e incluso también creo que de la Puerta del Sol, allá en Madrid. El caso es que hasta acá llegaron las noticias, gracias justamente a la facilidad digital, para difundir de manera instantánea la información que se va sucediendo día con día en el país, hasta aquí llegaron, digo, las noticias relacionadas con algo previsible. Nosotros lo comentamos, y ahora verán por qué enfatizamos al respecto. Algo previsible porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto por unanimidad que el Presidente de la República y que los funcionarios del gobierno no intervinieron, así como se oye, no intervinieron en el proceso electoral próximo pasado, y que está por concluir ya dentro de algunos días, con la toma de responsabilidades del poder de Claudia Schenbaum, al menos de manera formal, desde luego, porque sin lugar a dudas se trata ella del brazo ejecutor, como hemos visto, como advertimos desde hace mucho tiempo, y como hemos visto en los distintos temas que se han sucedido del 2 de junio a la fecha, brazo ejecutor de los planteamientos, de los estilos, de las decisiones, de los agrupamientos, de los acuerdos que teje y desteje Andrés Manuel López Obrador, la más reciente circunstancia que involucra a un gobernador, y créanme que no solo es un gobernador, el que se encuentra involucrado ahí, en las más altas esferas del crimen organizado, es otro de los ejemplos que muestran, pues ya vieron ustedes, incluso una unanimidad de parte de los gobernadores de Morena, para concurrir todos, así como una mafia, a el apoyo de el gobernador de Sinaloa. El caso es que esta resolución que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiero decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es harto cuestionable, determinó también por unanimidad, no solo que no intervinieron los funcionarios, no solo que no intervino el Presidente de la República, sino que tampoco fueron usados los programas sociales, para los efectos de clientelas electorales, y que tampoco incidió el crimen organizado en la dilucidación, de quienes serían los candidatos, y a la larga de quienes serían los candidatos ganadores, así como ustedes están escuchando. Cuando lo vimos todos, ustedes, nosotros, lo reportamos aquí en distintas ocasiones, en cualquiera de las vertientes, dijimos en la vertiente del Presidente de la República, con toda claridad, los distintos momentos en los que él se estaba metiendo, hace casi tres años, cuando dijo, es Claudia, y con eso también inauguró una farsa, la farsa de la competencia, entre los, las corcholatas de Morena, en donde quedaba claramente favorecida Claudia Sheinbaum, ¿por qué no participó dentro de las estructuras normativas Marcelo Ebrard, para llevar a cabo y mostrar su queja, ante las autoridades electorales correspondientes? porque pues a todos nos quedó muy claro, entre octubre y noviembre del año pasado, de 2023, la serie de componendas de los funcionarios del gobierno, con la candidata, corcholata de Andrés Manuel López Obrador, para favorecerla a ella con recursos, ¿qué hizo Marcelo Ebrard? Una bravata, eso fue lo que hizo, nada más, una bravata, él señaló una y otra vez, ese tipo de contubernios, e incluso documentó desvío de fondos, de los gobiernos, por ejemplo de Colima, por ejemplo de Veracruz, cuyo gobernador, por supuesto, rápidamente será compensado, compensado quiero decir, por Claudia Schenbaum, para que forme parte de, el gabinete presidencial, y no dijo nada Marcelo Ebrard, no dijo nada en relación, con las instancias, en las que se debe decir, en el tribunal, en el INE, ahí y donde pudo haber documentado, más allá de la prensa, porque lo que él estaba haciendo, era tensar, justamente para, claro, llegar a cabo, una negociación, que a él le resultó, tan fructífera, como la migaja, de una secretaría de estado, funcionarios, el presidente de la república, un día sí, y otro también, en la más alta tribuna, y en las mañaneras, apoyando a Claudia Schenbaum, a veces mencionarla, por su nombre, otras veces no, atacando duramente, a, Xochitl Galvez, la candidata a la presidencia, de parte de la oposición, incluso el propio tribunal, aceptó, que en efecto, Andrés Manuel había incurrido, en actos de violencia, en contra suya, todos lo vimos, como todos vimos, también, a los emisarios, de Andrés Manuel López Obrador, que tocaban puertas, pasaban lista, pedían tarjetas, quiero decir, la credencial para votar, y con eso, también, refrendaban compromisos, de apoyo, y asistencia, social, así como, lo vimos, a todo lo largo, y ancho, del país, justamente, para canjear, como en los viejos tiempos, esas ayudas, a cambio, del voto, ahí están, testimonios, documentos, todo lo que hizo, el PRI, el PAN, y el PRD, para presentar, las quejas correspondientes, y el silencio, desde luego, de, los magistrados, que pues, en efecto, se pasaron, por debajo del arco, del triunfo, toda esta serie, de pruebas, y bueno, qué decir, de la intervención, de los poderes fácticos, en todo, el país, para delimitar, a los candidatos, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Sinaloa, en Jalisco, y la cauda, también, de violencia, que todo esto, acompañó, así como, ustedes, están, escuchando, como lo vimos, como existen, distintos partes, informativos, que al respecto, los vimos, los vimos, todos, en una suerte, de amaciato, del presidente, de la república, con, estos grupos, a quienes siempre, se dirige, de manera, respetuosa, y clara, para decirle, el señor Zambada, o, para decirle, el señor Guzmán, pero, para imprecar, de distintas maneras, y con múltiples, adjetivos, a los periodistas, cuyos reportes, mostraban, muestran, la ineficacia, de su gobierno, y la muy probable, colusión, de ese, su gobierno, con los intereses, de estos poderes, de los grandes capos, de los grandes, poderes, fácticos, y bueno, pues así, es como, todo ese, caudal, de realidad, no le importó, a el tribunal, que de manera, unánime, dice, no se metió el presidente, no se metió el presidente, no se metieron los funcionarios, no se metieron los funcionarios, no fue entonces, una, contienda inequitativa, no fue una contienda inequitativa, no hubo una operación de estado, no hubo irregularidades, esa es la calaña, de una decisión política, que tendría que ser también, un escándalo, en el mundo, en el mundo entero, porque hemos señalado, y hay que seguirlo haciendo, claro está, todo el fraude, que ha ocurrido, en Venezuela, pero, no hemos subrayado, la necesidad, de que también, tenga esto, un relieve, de corte, mundial, el caso, el caso, es que, sin lugar a dudas, podrá ser, en el esquema, en las fórmulas, en las instituciones, apresadas, por el gobierno, de la república, Claudia Schenbaum, la presidente, de México, pero es, ella, una mandataria, espuria, una mandataria, ilegítima, que solo a fuerza, de independencia, que no se ve por donde, que solo a fuerza, de diálogo, que no se ve esa disposición, que solo a fuerza, de ejercer política, para no descalificar al otro, podría recuperar, su propia legitimidad, que tampoco, se ve, por donde, por donde,